Hacienda Cerros El Pantanal, ubicada en Monterrico, Moyuta, Jutiapa, ha pertenecido a la familia González, desde mi señor padre, José Nieves González Sandoval, que fallece en el año 1993, quedando a cargo de dicha hacienda, mi señora madre, Lidia Esperanza Vázquez, quien se interesó en el ganado del trópico, haciendo una excelente base genética doble propósito, de las razas Holstein, Jersey y Brahma. De dos años para acá, la hacienda ha tomado un rumbo distinto, ya que nos hemos dedicado al cambio total de la genética, produciendo las razas Girlechero, Girolando, Cucera, entre otras. Nos encontramos en Hacienda Cerros del Pantanal, una finca de familia de la familia González, comprada por mi señor padre hace varios años. El señor padre falleció en el 1993, cuando mi madre, la señora Lidia Esperanza Vázquez, se quedó con la propiedad, comenzamos a utilizar en costes de Holstein y Brahman, y hace aproximadamente, hace unos tres años, nos apasionamos por el Gir. Actualmente tenemos un proyecto que la idea principal es producir betacaseína A2 y tener terneras de la mejor calidad, y estamos apoyados por un grupo de técnicos profesionales para la mejora genética de la finca y del país. Acompañado de un excelente grupo de profesionales en reproducción, genética y administración de empresas bovinas, tales como los médicos veterinarios Álvaro Leme, José Humberto Flores y César Girón, entre otros. Bueno, mi nombre es José Humberto Flores, estamos aquí en Hacienda Cerros del Pantanal. Hacienda Cerros del Pantanal empezamos un proyecto hace más o menos alrededor de tres años, en el cual nosotros, para tratar de aumentar la producción de leche y producir en estas condiciones en el trópico, nosotros estamos más o menos a unos 20 metros sobre el el del mar acá, nosotros fuimos a Brasil y tratamos de conseguir la mejor genética que se pudo en su momento, de guirlechero y de guirolándota, así como también de gucerán. Somos un grupo de varias fincas, varios ganaderos, entre los cuales está Finca Mocayá y Granja San José, también Cerros del Pantanal, que estamos trabajando con la mejor genética que podemos conseguir. La idea de tener guirlechero y guirolando en estas condiciones es producir leche a la altura del trópico. Hace tres años pues empezamos a trabajar con un proyecto de fertilización in vitro, nosotros aquí aspiramos donadoras de guirlechero, las fertilizamos en un laboratorio que tenemos acá en Zona 9, que es del doctor Álvaro Leme con el que estamos trabajando de la mano y luego ya trataremos los embriones aquí en el resto de vacas que estamos usando como receptoras. Estamos en un proyecto de venta de genética, a corto plazo estamos pensando vender ya animales F1, así como también guirlechero y guirlechero. Sí, buenos días. Nos encontramos en la propiedad del señor José Nieves, en la hacienda Sierra del Pantanal. Estamos observando un grupo de novias en la edad de 16, 15 meses, procedentes de toros de alta linaje, como corvete, monstruos y kenny danza. Estos animales son el resultado de un cruzamiento en vaca guirlechero con toros holsten y otros el resultado de un cruce, de un hoste en vaca guirlechero. Son animales procedentes de unos embriones oriundos de las mejores ganaderías del Brasil, con la idea de mejorar el padrón genético y la producción de leche en Guatemala. Este trabajo es un trabajo nuevo en esta propiedad, pero por lo que estoy observando, es un trabajo de mucho futuro a nivel nacional. José tiene unos 4 o 5 años, asesorado por técnicos guatemaltecos, técnicos brasileños, para poder llegar a obtener este tipo de animal, que se espera a futuro, unas producciones de 30, 35 litros de leche por día, y estamos en eso. Buenos días, estamos aquí en la Hacienda Cierros del Pantanal, de José Nieves, y casi en la frontera con El Salvador, y tenemos aquí muchos productos de inseminao y transferencia de embrión, de guzerate puro, tenemos río puro, tenemos río holandos, está muy bonito. Estamos de muchísima calidad. Estamos aquí hoy para hacer un servicio que es parte de un proceso para multiplicación genética de las hembras de mejor calidad. Hoy vamos hacer aspiraciones foliculares en las donadoras Guzerate y RIR, para hacernos un ganado puro, para aumentar la calidad genética en Guatemala, para fornecer animales de grau superior de sangre, que produzem más leche, que son más rústicos, que están más adaptados a los trópicos. Y el laboratorio, el laboratorio es PEMAS, que es Prenés Positiva, Grupo Invito de Embriónes. Tenemos un laboratorio en el centro de Guatemala, en la zona 9, en la 5ª avenida. Y trabajamos aquí en conjunto con el Dr. José Flores, que da assistencia a propiedad José Neves, aquí en la Hacienda, Sierra del Pantanal. Y, en seguida, vamos montar un pequeño laboratorio, que consiste en estereoscópio, acalentadores de tubos y medios propios. Y, afora, vamos tener ultrassonido, en la bomba de vacío, que luego van a ver, y vamos anestesiar las hembras, y vamos sacar los ovositos directos del ovario. Estos ovositos se van al laboratorio, mañana, con 24 horas de maturação, hacemos la fecundación in vitro, con semens también importados, ya seleccionados. Y, a más de 8 días, regresamos y vamos a poner los embriones en las hembras que fueron sincronizadas para serem rentar su ventre. Entonces, tenemos donadoras y tenemos receptoras, que son ventres de aluguel, para multiplicar la renética y la calidad de una forma rápida. Aquí, conseguimos economizar, al mínimo, 7 anos de trabajo. O que hacer con 10 anos, con 3 anos, estarán en producción y puras. Estamos aplicando la técnica de fertilización in vitro, para producción en masa de ganado, de excelente genética y alta producción, tanto lecheras como de carne. Hacienda Cerros El Pantanal Hacienda Cerros El Pantanal Hacienda Cerros El Pantanal Hacienda Cerros El Pantanal